Como lo habíamos anunciado, ya estamos con el Dr. Josías Ríos Ortega, que es cirujano cardiovascular del Hospital Regional de Ica. A él le damos los muy buenos días. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Buenos días, un gusto estar con usted. Un tema, sin duda, bastante preocupante, porque esta enfermedad se refiere a que más ataca a los hombres que a las mujeres. Entonces, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo, los factores, en este caso de riesgo cardiovascular? Bueno, si tendríamos que dividir a la enfermedad cardíaca, básicamente, a la enfermedad del corazón, tendríamos que dividirla en los males congénitos y los males atividades. Los males congénitos son con los que el niño o la niña que ha recién nacido, ya valga la redundancia, nació con esos defectos. Esos defectos congénitos, de la formación del corazón dentro del embrión de la mamá. Entonces, esas transformaciones congénitas, que nosotros llamamos cardiopatías congénitas, se desarrollan durante el crecimiento del niño y al final dan molestias. Entonces, son los que al final uno tiene que presentar la cirugía y reparar esa transformación del corazón. Y los males adquiridos son los que nosotros vamos recibiendo o cogiendo con el transcurso de la vida. Uno de los males adquiridos más frecuentemente es la enfermedad coronaria. Es muy común ver que las personas tienen angina de pecho o han tenido algún problema de infarto. ¿Y estas por qué se producen? Las anginas de pecho que son las más frecuentes. Así es. La angina de pecho se produce porque hay una obstrucción en la arteria que lleva sangre al corazón. Nosotros tenemos dos arterias coronarias, la coronaria izquierda y la derecha. Cuando alguna de ellas o alguna de sus ramas de estas arterias coronarias tienen alguna obstrucción, se produce un déficit de sangre hacia el corazón. El corazón es un músculo que para bombear necesita sangre. Cuando las arterias que nutren ese músculo se obstruyen y la sangre deja de llegar o llega en forma insuficiente, se puso el dolor de pecho o el infarto. Hay muchos factores de riesgo. Principalmente contamos con la edad. A medida que avanzamos en la edad, mientras más viejos nos ponemos, mayor riesgo de tener un infarto tenemos. Pero también se ha observado otros casos en los cuales quienes sufren de esto son jóvenes. Efectivamente. Es que hay otros factores de riesgo. O sea, depende del estilo de vida. También, por ejemplo, primero la edad. Segundo, los antecedentes familiares. Si tuviste una antecedente familiar de tu papá o tu mamá o hermanos que tenían problemas de infarto, lo más probable es que tú también puedas tener un problema de infarto. Otros factores también son la hipertensión. Si eres hipertenso, que no controlas tu presión alta, las arterias del corazón, como todas las arterias del cuerpo, se van a envejecer y, por tanto, no producen infarto. La diabetes mellitus. Una diabetes mal controlada, que no está siendo bien llevada por un endocrinólogo, y que la glucosa tiene picos de 500, 400, que no es probable que tengas también un mayor riesgo. En el tema de los pacientes, ya que lo tocó, en el tema de los pacientes diabéticos, por lo general, cuando tienen alguna impresión, ellos sienten muchas calvitaciones. ¿Esto es porque se les ha elevado la presión? ¿O sufren de hipertensión? De por sí, como tú le dijimos, una impresión que podría encajar dentro de lo que es un síndrome ansioso, quizá dentro de un síndrome conversivo, que el paciente está tenso, colérico, ¿no? Y se liberan unas hormonas que se llaman catecolaminas, de por sí, las hormonas producen taquicardia. Ah, pero no puede suceder, ¿no? Exactamente. Uno está sometido a un problema de estrés laboral, o ya se puede ver un noticia que te impresionó, o como dices tú, o que te impresionó algún estrés emocional, el corazón libera hormonas, que es una... Pero las personas, en este caso, diabéticas, corren mayor riesgo. Efectivamente. O sea, la diabetes, la hipertensión, los pacientes gorditos, obesos, los que tienen colesterol alto, los que fuman, los que no hacen ejercicio, todos ellos tienen mucho mayor riesgo de la enfermedad del corazón, básicamente la enfermedad coronaria. Es decir, que la sanitaria del corazón se envejezcan y produzcan una obstrucción que al final lleva al infarto. ¿Y esto se presenta como algunos síntomas? Porque de repente yo puedo pensar que tengo el corazón sano, porque no me duele. Sin embargo, de un momento a otro, de repente con alguna impresión, que se yo, ¿puede desencadenarse alguna enfermedad coronaria? El síntoma característico de la enfermedad coronaria, el problema de la obstrucción de las materias coronarias, es el dolor. Es decir, el paciente siente dolor. Uno camina, el paciente está sentado, no pasa nada. Empieza a caminar y al caminar el corazón bombea más fuerte, porque al caminar haces ejercicio, entonces requiere más uso de sangre. El corazón entonces bombea. Y bombea más fuerte. Como lo exiges al corazón a bombear más sangre, va a requerir también el corazón de más nutrientes para poder funcionar bien. Y como esa arteria coronaria, estas obstrucciones no le llevan los nutrientes y el oxígeno suficiente al corazón, que lo requiere mucho más en ese momento de estrés o de caminata. Entonces, ¿qué hace el corazón? Veo una alerta. Oye, me duele. Estoy teniendo deficiencia de oxígeno. ¿Qué pasa si sientes el dolor? Imagina el pecho. La opresión en el pecho. Los pacientes lo describen como una opresión, como si le estuvieran estrujando, apretando el pecho. Y es un dolor en el pecho que generalmente se irradia al brazo izquierdo y a la mandíbula. El paciente deja de caminar, se sienta, reposa y el dolor se ve. Es distinto a otro tipo de dolores del pecho que el paciente, por ejemplo, está relacionado al movimiento. Cuando uno se mueve, hace un tipo de escalón o estrés con los brazos y le duele el pecho. Eso más va a estar relacionado a otro tipo de dolor que es el doctora psicomuscular o problemas en el dolor de los huesos. El común es la angina, pero también hay otras enfermedades como la arritmia, ¿no? Efectivamente. Si hay pacientes que debutan con la arritmia cardíaca, el síntoma característico es el dolor de pecho, la angina. Hay otros que debutan con otro tipo de enfermedades, como la rinvilación auricular, que es una arritmia cardíaca. O hay algunos que hacen paro. Están caminando y hacen muerte súbita, paro cardíaco. O arritmias malignas, como la fibrilación ventricular, la tequicaria ventricular, que son arritmias que ponen en riesgo inminente de vida al paciente. Si no tienen un tipo de soporte médico, de ayuda médica al instante, ¿no? El síntoma característico... La ayuda tendría que ser de inmediato para salvarle la vida. Efectivamente. En caso contrario, tienes que hacer optimación cardíaca. En caso de que tengas arritmia ventricular maligna, o sea, la tequicaria ventricular y la fibrilación ventricular, que prácticamente es un paro cardíaco. ¿Y cómo se podría ayudar a una persona que está pasando por un síntoma, en este caso, paro cardíaco? O sea, ¿yo cómo...? ¿Qué podría hacer? Si lo estoy viendo que está muy bien. Si no estás entrenada en hacer animación, lo más lógico es que lo lleves inmediatamente a un centro donde le puedan dar animación cardíaca. O en todo caso, buscar entre la gente que esté alrededor, tú dices que alguien sabe hacer animación cardíaca. Si por ahí da el enfermero, médico, o bombero, los bomberos no están muy entrenados en esto. ¿Y más o menos cuál sería el tiempo que me restaría para poder ayudar a esta persona? El paro cardíaco tiene cinco minutos para poder recuperarla sin que dé que se pueda. ¿Y cuando una persona pasa por un paro cardíaco, qué daño sufre su corazón? Básicamente, si has tenido un paro cardíaco y lo has reanimado después de los cinco minutos, el que más va a sufrir va a ser el cerebro. Porque el corazón al final recupera, puede recuperarlo. El problema es el cerebro. O sea, como lo ha dejado de llegar sangre al cerebrito, el cerebro deja de funcionar. Son cinco minutos que tiene para que el cerebro pueda recuperar su función. ¿Y los daños serían? A veces el paciente no despierta. O sea, tiene su corazón funcionando bien, lo recuperas, y el paciente nunca recuperó porque el cerebro quedó completamente dañado. O a veces hay pacientes que quedan en estado vaginal. Esa es la principal daño que puede ser un paro cardíaco. ¿Qué otras enfermedades cardiovasculares tenemos? Básicamente, en ICA es muy prevalente en algunos casos la enfermedad reumática. Es decir, en algunos pacientes que tienen enfermedades crónicas de la garganta, de la niñez, hay niños que tienen mucho la garganta que se infectan la garganta por bacterias que ocasionan mucho daño. A veces esas bacterias de forma secundaria pueden afectar también las válvulas del corazón y producir lo que nosotros conocemos como la enfermedad reumática o fibra reumática del corazón. Y se caracteriza principalmente porque las válvulas del corazón se dañan, se calcifican, se fusionan. Bueno, sobre todo en esta época del año hay muchas personas que sufren de la garganta y eso es continuo, infecciones con fiebre y todo eso. Eso, a la larga de infecciones repetitivas puede condicionar daños en las válvulas del corazón. Bien, vamos a recibir la primera comunicación telefónica. Estamos hablando acerca de las enfermedades del corazón. ¿Cómo está? Muy buenos días. Lo escuchamos. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Tengo una preocupación. Yo tengo un coninito que es de vecino y según el médico refiere que él ha nacido con el corazón que es de vecino y completo de ese avance. O sea, tiene un odificio al corazón que padece de vecinos de crecimiento y ya se la hace llevado al hospital de niño a Lima y dice que no se le puede operar porque es de uno y yo inclusivemente tenga poca y después de vida y no sé qué enfermedades de eso lo que nos puede explicar. Claro, las enfermedades congenitas del corazón se pueden dividir en dos en enfermedades congénicas cianóticas y en asianóticas. Las cianóticas se manifiestan principalmente porque el iniquito tiene una coloración azulada de las mucosas del cuerpecito y las no cianóticas o asianóticas como lo que nos llamamos son aquellas en que el paciente no tiene esta coloración. Generalmente las enfermedades congénicas asianóticas son las más fáciles de tratar de corregir quirúrgicamente. Dentro de ellas está principalmente la persistencia del conducto arterioso la comunicación interavicular y la comunicación interventricular. Yo asumo que en el hospital del niño que tiene muy buenos especialistas conozco ahí muchas personas a otra amigad el doctor Espinosa no son muy buenos médicos cirujanos y carbiólogos no son muy buenos carbiólogos pediatras son muy buenos y reconocidos yo creo que en el caso de su familiar lo más probable es que tenga una enfermedad al corazón congénita y compleja entonces en esos casos es muy riesgoso operar a los pacientes principalmente niños recién nacidos es de alto riesgo habría que someterlo a una buena evaluación para ver qué es lo que tienen específicamente y ver si se puede corregir quirúrgicamente bueno en el centro de un informe yo sigo elaborando en el Instituto del Corazón en el INCOR todos los días superando pacientes que tienen enfermedades congénitas complejas realmente complejas que se pueden salvar sería bueno que quizá alguno de los médicos del Instituto del Corazón de los carbiólogos de la carbióloga los pediatras lo evalúe al pequeño para ver qué específicamente tiene si es una malformación que se puede o no se puede corregir es bueno de repente buscar también otras opiniones efectivamente yo tengo mucha mucha confianza en los cirujanos de la carbióloga y de la carbióloga y de la carbióloga y superlomeros si han encontrado algún tipo de contraindicación para operarlo es porque probablemente tenga alguna malformación congénita compleja que requiera pues de mayor concentración muy bien vamos a recibir entonces la siguiente comunicación telefónica al 256735 si usted desea participar realizar alguna consulta sobre el tema que estamos tratando que es la enfermedad al corazón lo puede hacer con mucha confianza aló muy buenos días lo escuchamos aló muy buenos días buenos días usted tiene alguna dirección para poder llevar a la paciencia directamente a su consultorio para poder hacer la pregunta mejor directamente y con el desfijar al corazón claro es una preocupación es una preocupación de la verdad es una preocupación que el médico lo dijo misma y es que hemos una operación para él y es que no estoy trabajando ahora en el hospital regional la canica no estamos en forma diaria pero si hay días en que podemos verlo lo que yo le sugiriría es que usted vaya al hospital regional en la admisión y pregunte los días en que tengo la consulta y usted puede sacar una consulta conmigo sin ningún problema ahí podemos verla muy amable muy adiós toda operación se corre un riesgo ¿no? hay una intervención quirúrgica y si hablamos de corazón pues mucho más ¿no? si unos tienen más riesgo que otros evidentemente si llega un paciente infartado con una emergencia en shock que requiere una cirugía de emergencia en shock la probabilidad de morir es del 50% estábamos hablando antes de recibir la primera comunicación telefónica doctora acerca de los problemas en la garganta las infecciones que hasta fiebres ¿no? y que duramos casi una semana también eso afecta a nuestro corazón efectivamente las infecciones en la salud o en la parígia de forma recurrente por bacterias específicas puede condicionar de que se afecten las válvulas del corazoncito y producir lesiones que al final requieran una intervención quirúrgica bueno en ese aspecto tenemos que tener mucho cuidado los cuidados justamente usted nos lo va a explicar luego en breve vamos a recibir la siguiente llamada telefónica alón muy buenos días buenos días señorita ¿quiere ser no buscar el doctor puede bajar por favor un poquito el volumen de este televisor por favor le vamos a robar para que lo escuche el doctor correctamente para que podamos de repente en la comunicación con usted un poquito más un poquito más por favor todavía se escucha el retorno usted me va a poder escuchar con total claridad a través del teléfono así que baje su volumen ok ahora sí ahora sí la escuchamos señora ya tengo una niña de 14 años la semana pasada estuvo haciendo educación física y se sintió como si se ahogaba y hace dos días me llamaron al colegio diciendo que estaba mal también presentó el mismo cuadro la llevaron de la crisis al hospital y tenía una taquicardia y por la noche de nuevo se le volvió a presentar pero en el hospital me dicen que no tiene nada la niña sufre de asma o de algún otro tipo de enfermedad no ningún tipo de enfermedad es una niña principalmente estaba sana ¿qué edad tiene? me dice 14 años 14 años ok bueno lo que se le sugeriría en este caso sería una buena evaluación cardiológica hay que evaluarla una ocultar bien el corazoncito de repente pedirle una ecocardiografía al corazón para ver si es que es necesario pasar un otro tipo de examen hay tres exámenes básicos para evaluar al paciente el corazón es una ecocardiografía es una ecografía el corazoncito para ver si es que hay alguna comunicación o algún tipo de la formación congénita al que así es que haya tenido algún tipo de desvanecimiento al ejercicio sería bueno después de la ecocardiografía también hacer una prueba de esfuerzo es decir durante el ejercicio someter al paciente a electrocardiografía la prueba de esfuerzo es un electrocardiograma que se coloca al paciente y que se monitoriza todo el motivo del corazón durante el ejercicio y uno ve ahí la respuesta del corazón la respuesta eléctrica del corazón durante el ejercicio ¿no? no se podría decir entonces que esa niña no tiene absolutamente nada si es que no ha pasado por todos habría que hacer una evaluación habría que hacer una evaluación efectivamente lo principal es que un cardiólogo la vea le examine le haga una ecografía al corazoncito y le haga una prueba de esfuerzo de repente también pedir un examen que se llama Holter es un aparato un electrocardiograma que se coloca al paciente y que se lo lleva a casa y le monitoriza todos los latidos del corazón durante las 24 horas y eso puede determinar si es que la paciente tiene algún tipo de alivia o sea ¿qué puede hacer? bien ¿el corazón también se infecta por algún microbio? claro hay enfermedades parasitarias que pueden afectar al corazón ¿cuál? básicamente es la enfermedad de Chagas la enfermedad de Chagas es una enfermedad que es producida por de Chagas que es producida por la picadura de un mosquito el mosquito que pica para la abundancia y te inyecta un microorganismo que se llama tripanosoma cruzi y si tripanosoma te produce aparte de producir otro tipo de alteraciones en el corazón te produce hidratación de las cavidades del corazón el corazón se agranda aparte de eso también el corazoncito se puede infectar por bacterias por ejemplo aquellos pacientes que usan drogas con vida parenteral al invitar que constante contacto con gerigas contaminadas agujas contaminadas las bacterias circulan por el torrente sanguíneo y al final llegan al corazón y lo infectan igualmente también algunos pacientes que tienen enfermedades dentales por ejemplo que tienen obsesos dentales o caries dentales mal curadas y que tienen muchas infecciones a nivel de las encías los microorganismos pueden ingresar a través de las encías cuando uno se cepilla los dientes ingresar el corazón e infectar todo a través del torrente sanguíneo la infección del corazón se llama endocarditis muy bien vamos a recibir la siguiente comunicación aló muy buenos días ¿en qué lo podemos ayudar? buenos días ¿puedo hablar un poquito más fuerte por favor para escucharla mejor? buenos días una consulta al médico yo tengo un problema con el corazón de hace bueno 2008 y un problema que tenía con llegado por emergencia al hospital porque tenía un corazón digamos que es un cabriaco acelerado entonces a mí me hicieron unos examenes el examen de jolter ya en la cual en el proceso de cabrías me hicieron el examen de esfuerzo pero la candidatura de ese entonces me dijo bueno de su escuela sin tener el examen de esfuerzo no no usaba nada ¿no? y me dieron lo que era mi propanolón para tomar el caso cuando yo me sintiera con mi paliza pero hasta la fecha todavía tengo este problema o sea ¿qué edad tiene usted señora? muy sporádicamente me da problemas del corazón el mismo cabriaco se decidió que es un problema que es un problema que es un problema ¿qué edad tiene usted señora? 39 39 años sufre de diabetes hipertensión bueno sí la lesión sufre de presión alta ¿cuándo fue su última evaluación cardiológica? en mi yo no sé bueno me he hecho hace un año pero me hicieron su siguiente semana hasta el centro panolón cuando yo me sentía con el ritmo cardíaco considerado ¿y esta alteración del ritmo cardíaco se produce en situaciones de estrés de preocupación de ansiedad? me presenta moránicamente de un momento a otro tengo este problema de sí ¿no? el ritmo cardíaco que es si veis ahora un par de meses que es un problema que son por emergencias o por la misma situación como el ritmo cardíaco ¿no? entonces lo que usted requiere señor es una buena evaluación por un cardiólogo especialista o un cardiólogo especialista en arritmias los cardiólogos especialistas en arritmias se llaman electrofisiólogos si es que el estudio de Holter de repente no ha arrojado ningún tipo de resultado en relación a su arritmia debería ser un estudio electrofisiológico y eso necesariamente lo hace un electrofisiólogo o un cardiólogo especialista en arritmias tengo entendido que en ICA no hay electrofisiólogos especialistas pero en ICA sí usted puede consultar si es asegurado puede pedir una referencia en el Instituto del Corazón al ICOR para que un especialista en arritmias la vea o al hospital Remaniati también hay especialistas cardiólogos especialistas en arritmias electrofisiólogos para que la evalúe sería necesario si es que no se llega a un diagnóstico la señora sigue con este tipo de taquicardias sin ningún tipo de motivo hay gente que no cuenta con los suficientes recursos económicos cuando tiene estos problemas se va al médico o a la posta de salud más cercana y quien lo evalúa no es un cardiólogo sino un médico general entonces de repente le da una pastilla para el dolor y lo regresa a casa según tengo entendido la señora la dice un cardiólogo le han hecho un corte y le han hecho algún tipo de examen en otros casos ocurre lo que le estén mencionando que por falta de dinero no se lleva un buen tratamiento efectivamente es una cuestión de oportunidad de salud y supervivencia política en nuestro país sí, es cierto doctor, por otro lado también le quería preguntar por qué las personas también que padecen de tiroides tienen muchas palpitaciones al corazón claro básicamente si hablamos de función tiroidea las enfermedades que en una tiroides son dos el hipotiroidismo y el hipertiroidismo el hipertiroidismo es el exceso de hormonas tiroideas las hormonas tiroideas son las que controlan todo el cuerpo es decir son las digamoslo así las hormonas que empujan a que todo nuestro cuerpo funcione en forma normal si tienes las hormonas tiroideas normales tu cuerpo va a funcionar el metabolismo del cuerpo va a funcionar de forma normal si tienes las hormonas tiroideas sin exceso tu metabolismo va a funcionar más rápido va a estar acelerado en los corazones y dentro de lo que acelera también es el corazoncito pues aquí carne por el exceso de hormonas tiroideas usted refería antes de comenzar la entrevista de que los hombres padecen más de los problemas cardíacos que las mujeres porque las mujeres tenemos una forma de controlarlo ¿no? no las básicamente es en relación a la enfermedad coronal es decir a la obstrucción de las arterias de corazón las mujeres mientras están en la edad reproductiva en la edad de menstruación los estrógenos que producen ese tipo de digamos así de condición fisiológica en las mujeres tienden a entre comillas proteger a las mujeres de la enfermedad coronaria es decir tienen algún tipo de protección por los estrógenos es por eso que los hombres no frecuentemente la enfermedad coronaria en hombres más jóvenes en mujeres jóvenes es raro ver en mujeres menores de 40 años de la enfermedad coronaria es extremadamente raro ¿por qué? porque los estrógenos protegen a la mujer de la enfermedad coronaria una vez que la mujer deja de desestruar se convierte como cualquier hombre más para adquirir la enfermedad coronaria ¿cuál es el tratamiento doctor? para una enfermedad coronaria de la obstrucción de las arterias coronarias principalmente tienes que modificar el estilo de vida dejar de fumar cambiar definitivamente y si tienes alguna obstrucción coronaria de importancia requiere la revascularización de esa arteria y la revascularización puede hacerse por dos formas una que es colocando stents y la otra es el sintiente colocando stents hay cardiólogos especialistas en eso que a través de las arterias del cuerpo colocan unas guías unos catéteres que llenan a las arterias del corazón y por dentro colocan unos tubitos que se llaman stents que hacen que esa arteria se abra y esa obstrucción se resuelva y la arteria que está fluida deja de estar obstruida en cambio en la cirugía cuando no se puede hacer este procedimiento hay que abrir el pechito en los casos en que es una incisión abrir al esternón en la mayoría de los casos parar el corazoncito y colocar bypasses que generalmente se utilizan con injertos arteriales o menos ¿en qué consiste el bypass? el bypass significa como su nombre es bypassear enfuentear las obstrucciones si tienes una obstrucción de una coronaria tienes que colocar un conducto una arteria o una vena que le lleve sangre a esa coronaria que le lleve sangre es decir yo bypasseo la obstrucción si tienes una obstrucción proximal de la coronaria que saco de la arteria ota que le lleve directamente a esa arteria obstruida sangre va a ir pasando la obstrucción después que alguna persona algún paciente se le coloque el bypass hay un buen pronóstico de vida si el paciente se cuida si el paciente se cuida y cambia su estilo de vida controla sus factores de riesgo controla su presión alta su epidemia la obesidad empieza a hacer ejercicio y todo y lleva un estricto control médico después te pide el vuelo ¿y hasta qué edad por lo menos se podría realizar este tipo de intervención? no hay una edad que uno pueda determinar como contraindicación para hacer el bypass efectivamente a mayor edad mayor riesgo eso no hay duda tienes un paciente de 80 años que lo va a someter a una cirugía de bypass de corazón el riesgo de morirse es mayor que un paciente de 60 años o de 50 entonces efectivamente así pero la edad no contraindica la cirugía en un término de digo tengo 80 años ya no me puedo operar porque por mi vida mentira definitivamente tienes mayor riesgo de morir pero la edad no es un factor que contraindique la operación bien por otro lado doctor cuando una persona ha sufrido de un paro cardíaco la parte del corazón que ha sido dañado ¿se puede reconstituir? reponer? el corazón infartado no se puede recuperar pero generalmente alrededor del infarto del corazón hay tejido que generalmente es rescatable nosotros le decimos corazón hibernado es un corazón que no está funcionando un tejido que no está funcionando pero por la falta de sangre que no está tejido entonces uno le da sangre nuevamente a ese tejido hibernado que está generalmente alrededor del infarto y nuevamente empieza a funcionar y el corazón recupera la contracción y acerca del corazón engrandado engrosado ¿qué nos puede raciar los aspectos? porque hay muchas personas que dicen tengo el corazón muy grande una cosa es hipertrofia del músculo es decir que el corazón es un músculo que como tenemos nuestros músculos en el cuerpo que a mayor trabajo crece es como que si tú sometieras a tus bíceps a hacer pesas tu bíceps va a crecer a hipertrofiarse hay condiciones que hacen de que el músculo cardíaco crezca engruece o hipertrofia y esa es la principal condición de la hipertensión arterial la presión alta hace de que el corazoncito o el músculo cardíaco crezca engruece porque trabaja contra presión alta es una condición la hipertrofia ventricular otra condición es la cardiomegalia la cardiomegalia que es el corazón grande la dilatación del ventrículo el corazón es una bomba es una cavidad esa cavidad puede crecer dilatarse por varias enfermedades en nuestro medio es generalmente por la enfermedad valvular en relación a la enfermedad reumática las válvulas del corazón se malogran y por ese daño de la válvula del corazón el ventrículo izquierdo crece el ventrículo derecho crece y el corazón al final crece o las aurículas también crecen es distinto a la hipertrofia ventricular secundaria o la hipertensión arterial es un problema distinto ok doctor el mensaje final porque ya estamos llegando a la parte final porque quizás hay muchas personas que se preocupan del riñón del hígado de otros órganos pero se olvidan del corazón ¿qué le diríamos a ellos? yo creo que en relación a toda la economía de nuestro cuerpo es vivir bien es decir cuidarse comer bien hacer ejercicio sobre todo eso efectivamente 30 minutos diarios de ejercicio aeróbico caminar nadar correr media hora diaria dejar de consumir grasas en exceso principalmente consumir verduras tener un buen control nutricional lo ideal es que cada uno de nosotros haya por lo menos visitado una vez al año un nutricionista que nos cree según nuestro estilo de vida y nuestros nutricionistas nutricionales una dieta que pueda uno no debe hacer dieta cuando ya está gordo uno tiene que hacer una dieta para evitar estar gordo hacer ejercicio disminuir el consumo de grasa si eres hiperterso controlar muy bien tu presión si eres diabético controlar muy bien tu presión diabetes y bueno cuando uno va avanzando en la edad pues ya no hay vuelta a quedar en la edad es irremediable igual es como que tú ya has tenido antecedentes familiares pero básicamente para cuidar nuestro corazoncito uno tiene que vivir bien bueno si tienes antecedentes familiares tienes que cuidarte más todo el día mucho más mucho más bien gracias doctor por estar con nosotros ha sido el doctor Josías Ríos Ortega cirujano cardiovascular del hospital regional de ICA quien ha emitido una serie de recomendaciones para tener una mejor calidad de vida gracias por eso un placer estar con nosotros gracias